La presidenta de la Sociedad Zacatecana de Salud Pública, Soledad Ramírez, informó que esta organización pretende impulsar los conocimientos de los salubristas a través de capacitaciones. Creo que tenemos en puerta una situación epidemiológica que obliga a que todos los salubristas nos activemos, nos reactivemos. Y estamos sesionando nosotros de manera permanente, cada ocho días nos estamos reuniendo para idear de qué manera pudiésemos empezar a hacernos visibles en la Sociedad Zacatecana de Salud Pública. Y bueno, pues comentarte que han sido dos meses arduos, creo que muy intensos, en los cuales ya hemos tenido la oportunidad de representar, de ir a otras entidades federativas a platicar lo que estamos haciendo, las propuestas que tenemos. Y lo primero es que queremos consolidar la Sociedad Zacatecana de Salud Pública. Estamos construyendo una página de la sociedad en donde los agremiados puedan consultar y los no agremiados también puedan consultar la información de los padecimientos, información fresca. Queremos construir cursos de capacitación a los cuales se puedan acceder de manera virtual y que la gente pueda acceder a contenidos actuales. De hecho, hoy tenemos nuestra primera reunión para la formación del gremio que le vamos a denominar Salubristas en Formación, que son aprovechando esta maravillosa oportunidad que tenemos en Zacatecas de tener una licenciatura en salud pública y de tener licenciados en salud pública en formación. Pues ya el día de hoy tendremos la reunión con ellos como para empezar a trabajar sobre la construcción de programas de trabajo, de líneas de intervención, para que ellos también vayan identificando su perfil, a qué se van a dedicar. Van a ser los primeros salubristas con los que tengamos en Zacatecas formados aquí, jóvenes que vienen empujando fuerte para ganarse un lugar en la sociedad como profesionistas. Y bueno, hoy estaremos platicando con ellos para ver qué ideas traen, seguramente innovadoras, porque bueno, eso es lo que los caracteriza para poder darlos a conocer, para que la gente sepa que ahí está ese grupo que se está formando y que le está echando muchas ganas, que está haciendo grandes esfuerzos para poder empezar a permear sobre las condiciones de salud de la población zacatecana y qué pueden hacer ellos desde su trinchera para mejorar sus estilos de vida y obviamente pues impactar en el binomio salud-enfermedad. Dentro de las acciones que están impulsando está el hacer sinergia con otros gremios de médicos, así como con el gobierno, y con ello generar estrategias que permitan la prevención de enfermedades. Y bueno, pues también ya tuvimos los primeros acercamientos con el Colegio de Médicos Odontólogos, con el Colegio de Médicos Veterinarios, con el Colegio de Psicólogos y de Químicos, porque bueno, pues queremos ir sumando a todas estas profesiones que están haciendo actividades diarias en favor de la salud de los zacatecanos. Les digo que yo no conozco un niño o niña o adulto que no tenga un problema de caries, por ejemplo, y entonces normalizamos esos problemas. Ya dices, ay, pero es caries. Pues sí, está enfermo, o sea, tiene un padecimiento que pudo haberse prevenido y que hoy se sabe mucho más información respecto a la salud bucal y la higiene bucodental y cómo esas cosas tan pequeñas que empezaron como una inflamación de la encía o una caries te pueden dar problemas serios a posteriori. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.